La música La música Está sabrosa Mira, baila por allá Rumbero Que estás primero Óyeme A que improvisaba Este canto es el primero Y tomaré tu lugar Suena Rumbero Que yo bailo, me voy A todos los rumberos Bueno, aquí vengo a saludar Este canto es el primero Y tomaré tu lugar Suena Rumbero Que yo bailo, me voy Suena Rumbero Que yo bailo, me voy Eh, pero no te me ofenda Mira, no te sientas mal Yo sé que el sonido es bueno Y a todos les va a gustar Suena Rumbero Que yo bailo, me voy Suena Rumbero Que yo bailo, me voy La música Que yo bailo, me voy La música A todos los rumberos Que yo bailo, me voy A todos los rumberos Que yo bailo, me voy A la música Que yo bailo, me voy El sonido está sabroso, mira que toca vaca, oigan esta es la sonora, la sonora tropical. Suena, rumpelo, que yo bailo, me voy, suena, rumpelo, que yo bailo, me voy. Suena, rumpelo, que yo bailo, me voy, suena, rumpelo, que yo bailo, me voy. 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 Espero que a ti te guste, mi sonido, cámara, este ritmo está sabroso, mira, baila por allá. Suena, rumpelo, que yo bailo, me voy. Suena, rumpelo, que yo bailo, me voy. Y con esta, rumpelo, que yo bailo, me voy, suena, rumpelo, que yo bailo, me voy. Suena, rumpelo, que yo bailo, me voy. Suena, rumpelo, que yo bailo, me voy.